Gracias por continuar en nuestra sintonía y tal como le comentaba en el segmento anterior, en este segundo conversaremos sobre cuáles fueron las razones y cuáles son los efectos del resultado de este referéndum que se llevó a cabo en Gran Bretaña, en donde por una mínima diferencia gana el no seguir siendo parte de la unión por parte de los ciudadanos. Y para analizar este tema nos acompañan Reni Beick, quien es economista y además tiene estudios en geopolítica, Fernando Carrera, quien es exministro de Relaciones Exteriores y también es economista, y por la línea telefónica desde España nos acompaña también el profesor Jordi Rodríguez de la Universidad de Navarra. A todos bienvenidos. Vamos a abrir con doña Claudia Méndez con la primera pregunta. Y vamos a preguntarle a Jordi Rodríguez que él se está súper desvelando en esta noche para acompañarnos en el programa acá en Guatemala. Las reacciones de Europa se han hecho escuchar apenas en horas de la madrugada de este viernes. Muchos han dicho empieza la desintegración de la Unión Europea. Jordi, ¿cuál es la perspectiva con la que analizas el resultado de este referéndum en el Reino Unido? Bueno, desde luego supone un gran reto para la Unión Europea. Creo que las consecuencias son bastante imprevisibles, tanto económicas como políticas. La primera reacción dentro de la Unión Europea es de calma, como decir, hay un plan B, por decir políticamente. Se inicia esta desconexión, pero realmente vamos a un sitio a momentos de gran incertidumbre porque nunca en la Unión Europea hemos tenido un proceso como este en que uno de los países vaya a salir de este proyecto, de este proyecto de unidad, de este proyecto de futuro, y por tanto nos centramos en un escenario desconocido máximo cuando este país es un país de la importancia y del tamaño del Reino Unido. Las autoridades europeas lo que han pedido es que sea una salida relativamente rápida y no entrará en un gran o un largo proceso de negociación. Han dicho que la salida es la salida y si han votado salir vamos a iniciar por ese apartado, ese artículo 50 del Tratado de Lisboa para que sea una salida rápida. Un escenario imprevisible, dice Jordi Rodríguez desde la Universidad de Navarra, pero sabemos que hay más referéndums en la agenda y los diarios europeos principales anunciaban ya esa marea de referéndums que sigue con Suecia, por ejemplo, y otros países que ya los tienen en agenda. Fernando, ¿tú crees que los resultados que se vengan en estos referéndums que se ven ya a la vuelta de la esquina sean parecidos, similares, o que se incline la balanza después del resultado del Reino Unido? Mira, yo pienso que va a haber un movimiento político por tratar de demostrar el error de la Gran Bretaña a la hora de salir del Reino Unido, no de la Gran Bretaña realmente, del Reino Unido de salir de la Unión Europea, porque es claro que hay consecuencias negativas no solamente para la Unión Europea, también para la Gran Bretaña en este proceso. Pero el punto más importante es que va a haber un movimiento para buscar, hacerle ver a los ciudadanos europeos las ventajas de mantenerse en la Unión Europea y por qué este proceso puede ser incluso corregido. Hoy ya escuchamos dirigentes de la Unión Europea diciendo claramente que hay que sacar lecciones del referéndum del Reino Unido y esas lecciones implica poner barbas en remojo al proceso de integración y responder a las demandas de los ciudadanos. Y yo creo que esa reacción política va a existir, definitivamente. La reacción obviamente central va a venir de Francia y de Alemania, que son los elementos centrales de eso, pero obviamente, y pasadas las elecciones del domingo en España, España e Italia también se sumarán a ese esfuerzo. René, la duda es, ¿qué fue lo que llevó a este resultado? Que todavía hasta hace unas semanas había seguridad en que iba a ganar el no y el permanecer dentro de la Unión. ¿Qué fue finalmente lo que pasó por la mente de los ciudadanos que han quedado estos resultados tan divididos? Bueno, mira, para entender esto hay que ver cómo ha sido el proceso de la Unión Europea. La Unión Europea está intentando unir en la misma canasta a países de distinto lenguaje, distinta historia, y ha sido un proceso sumamente rápido. Yo me acuerdo de que en 1992 todavía no había la integración que estaba dando, o sea, hace unos 10, 15 años fue cuando comenzó a entrar el euro, y eso ha generado una rapidez que, así como ha tenido sus pros, ha tenido sus contras. La percepción de muchos ciudadanos, y no solamente en Gran Bretaña o en el Reino Unido, sino por ejemplo en Alemania, en Holanda, en Francia, es que nos están viniendo muchas órdenes de Bruselas, porque los miran como el grupo de burócratas que viven en Bruselas, que están desconectados completamente de la realidad del ciudadano de a pie, nos están imponiendo cosas que no están de nuestra tradición, nos están intentando forzar a ser todos iguales en un sistema político o una estandarización en toda la región, que no es lo mismo la tradición o la legislación de Gran Bretaña que la italiana. Y también el hecho de la migración irregular, las presiones que hay, por ejemplo, toda esta oleada de inmigrantes que han estado llegando en los últimos meses, que están poniendo muchísima presión a los sistemas sociales, al sistema de bienestar, y la gran pregunta es, estos migrantes que muchas veces no se quieren integrar a nuestra cultura, sino que quieren imponer a nuestra cultura, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces hay mucha inestabilidad, muchas dudas y obviamente muchísimo disgusto con la burocracia de Bruselas, que es al final los burócratas o funcionarios de la Unión Europea, que sienten que están totalmente desconectados con las necesidades y los intereses de los funcionarios, de las personas de a pie de todos los países europeos. Entonces tú miras que ayer mismo en la noche ya estaba diciendo Gerd Wilders de Holanda, miren, ya vamos al Nexit, Netherland Nexit. Estaban hablando del Frexit, que es salida de Francia. Estaban hablando del Grexit. Los griegos también quieren irse. Entonces ya esa es una discusión, una oleada de, el ciudadano común no mira las ventajas de la integración, porque sienten que han ido más allá o demasiado rápido para las cosas que ellos consideran importantes. Para el beneficio, sienten que sí estamos recibiendo, pero nos están imponiendo demasiadas cosas que tal vez no estábamos de acuerdo. Y esto ya se venía a venir cuando hace unos años intentaron establecer una constitución política única de la Unión Europea y en referéndums la votaron en otros países. Entonces ahí miras como que iban avanzando muy rápidamente, hay presiones externas, presiones internas y una desconexión del funcionario típico de Bruselas de qué es lo que realmente quiere la gente de los países europeos. Jordi, escuchamos acá prácticamente, Fernando dice, el ciudadano europeo debe conocer cuáles son las ventajas y las desventajas de estar o salir en la Unión Europea. Tú, desde Europa, ves esa conexión de los ciudadanos, conocen ellos cuáles son esos beneficios, sus ventajas y sus desventajas. Están en el ambiente, se respiran y se conocen. Esto es un problema de muchos años y un problema que siempre ha tenido la Unión Europea. Como muy bien comentaba la compañera, la Unión Europea es una institución compleja que se centra sobre todo en Bruselas, con una maquinaria de toma de decisiones donde tienen que participar los 28 hasta ahora países miembros, que hace que sea un aparato complejo y alejado de los ciudadanos. Ha habido un esfuerzo consciente de la Unión Europea de acercarse a esos ciudadanos, de explicarles cuáles son las ventajas de la Unión Europea, que vemos tangibles. Pero aquí yo creo que también hay responsabilidades compartidas. También los políticos nacionales tienen un discurso, y esto lo hemos analizado en muchas elecciones, sobre todo en los periodos de elecciones al Parlamento Europeo, que es la Cámara elegida directamente por el pueblo, donde los políticos nacionales autorizan a Europa cuando consiguen dinero. Hemos sido nosotros que hemos conseguido unos beneficios o estas ventajas o estas inversiones, y cuando en momento de crisis, esta fuerte crisis que ha pasado, una crisis global pero que ha afectado con dureza a Europa, la culpa es de los recortes, de las decisiones de austeridad, de las decisiones en los recortes y los ajustes que han tomado en Bruselas y que son por tanto ajenas a los políticos nacionales. Yo creo que también tienen ellos parte de esta responsabilidad. Fernando, ¿qué efectos? Al momento uno ve las noticias y se habla de cualquier cantidad de efectos en temas económicos, por ejemplo, la devaluación de la libra esterlina, los precios del petróleo, los cambios o los efectos sobre los mercados financieros, el comercio, la inversión. ¿Qué pueden esperar tanto estos ciudadanos como nosotros acá en Guatemala del coletazo que esto pudiera traernos? Bueno, mira, a nivel propiamente del escenario de Reino Unido y de Europa, digamos las implicaciones más importantes son tres, dos ya se dividieron, una todavía está en el debate, pero la más importante sin duda es el efecto económico que tuvo, que es inmediato, la caída de la libra esterlina y la caída de la bolsa de Londres y la posibilidad de que esto afecte la estabilidad del mercado financiero. Recordemos que la plaza financiera de Londres, la Citi, es la segunda plaza financiera del mundo después de Wall Street. Entonces, estas implicaciones tienen conexión. Cayeron las bolsas de Asia debido a esto y aunque puede ser un efecto coyuntural y no de largo plazo, es un efecto preocupante. Lo de la libre esterlina puede ser un efecto más sostenido. Ya esto se había analizado con anterioridad. Uno de los más importantes analistas de estos temas monetarios, el millonario George Soros, había vaticinado que iba a suceder lo que sucedió, que iba a ser la peor caída de la libre esterlina y que iba a ser mucho peor que cuando la libre esterlina salió del sistema monetario único europeo. El segundo factor importante político que ya sucedió es la caída del primer ministro del Reino Unido. Y él ya está afuera, ya renunció, aunque se va a mantener hasta octubre. Y hay presiones incluso para que también renuncie el líder laborista, quien también hizo una campaña, aunque no tan fuerte, en favor de mantenerse dentro de la Unión Europea. Y el tercer efecto que se empieza a hablar es el efecto de lo que tiene que ver al interior del Reino Unido. Porque el esquema de la votación claramente es un esquema muy dividido por regiones y por niveles socioeconómicos de la población. Entonces, claramente, Escocia e Irlanda del Norte votaron mayoritariamente a favor de mantenerse en la Unión Europea. Y entonces hay discusiones sobre nuevos referendos de independencia que podrían llevar a Irlanda del Norte a sumarse a Irlanda. Total, unificar la isla. Y esto puede tener una fuerza porque eso es mantenerse en la Unión Europea. Hay un nuevo incentivo al ciudadano para votar a favor de esa unidad. Y también Escocia es su independencia, que en este momento anteriormente se dijeron no debería independizarse porque se sale la Unión Europea, ahora sería el contrario. Entonces, todo esto está en el ambiente. Y también, bueno, hay que decir que a nivel socioeconómico fue muy claro. La votación fue que a nivel de los sectores más pobres, digamos, de menores ingresos, los sectores trabajadores votaron masivamente por salir. Los sectores medios y altos fueron los que votaron a favor. Y una ciudad como Londres, el 80% de la población, casi 75%, votó a favor de mantenerse en la Unión Europea. Entonces, el perfil socioeconómico y regional es muy distinto. Pero el punto es que sí va a haber una implicación. ¿Cómo eso afecta a Guatemala o a un país como Guatemala? Vamos a volver con eso después del corte, porque ya tengo que irme a unos mensajes comerciales. Entonces, voy a pedirle al profesor Rodríguez que se quede con nosotros en línea para retomar las opiniones en redes sociales, pero también para seguir analizando los posibles efectos que eso puede tener en la región centroamericana y en Guatemala. Así que quédese con nosotros.